este vídeo está patrocinado por bus class esta es la mejor página de opening de skins quería poneros un poco en contexto si quieres evitar esta parte pasa directamente al minuto que te dejo en pantalla y podrás empezar a ver el vídeo también quiero recordaros que con el código tore 1005 tenéis tres cajas totalmente gratis básicamente me dieron un dinero para jugar en la página y lo que sacará para mí desgraciadamente lo perdí todo y me quedé con cinco dólares pero algo pasó esa noche que todos los otros se alinearon para mí y esto fue lo que pasó no daba otra la menuda estampada hemos pegado 16 pavos ojo ojo 200 pavos vamos 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 a ir let's go let's go 5 vale vale es ruina hemos palma los dos que te cagas vale la que vale más la con la piedra he ganado menos más menos mal menos mal puede retirar la bro señor pampo alierre mierda me la han quitado bro no no me la han mandado ahí la tengo ariente chavales pal tore no ojo y bueno después de estar haciendo un montón de sorteos en directo por todo lo que estaba ganando se vino lo más épico en la historia de mi canal 50 por ciento de profis o 50 de estampada yo la veo eh bueno chavales lo que toque vámonos no 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 8 loco loco que dices que dices guille la de mil pavos guille que me ha tocado la de mil guille guille la de mil la de mil la de mil una locura chavales por eso me hinchas de sorteos anoche y los que se seguirán viniendo a mi canal de twitch ahora sólo queda deciros que disfrutéis del vídeo pero no no muerto no son malos ni nada pero malo pero malo muerto bueno ahí tienes madre y esto todos restan los otros por encima vamos chavales de la montaña bueno vamos chavales de la montaña vamos chavales de la montaña uno muy cerca ya torex vale uno arriba muerto también muerto también vale por qué por esto uno de los teléfonos me suben o qué si no conoceis otros creadores de contenido de ras en youtube os dejaré aquí abajo el canal de mi amigo panpots si queréis ver la risa más divertida de todo youtube ahí os dejo su canal ¿quién hablas? no es panpots no es panpots no es panpots ahí saluda al icono por favor voy hombre voy ¿sabes? si quieres bienvenido panpots te saluda jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Dime, pero ese soy yo, ¿tú sabrás? La risa más curiosa que he escuchado en mi vida Ahora sí, continuamos con el vídeo ¿Qué, G? ¿Te la doy? Estábamos dentro de la ropa de... De... ¿De búnker? Sí Sí A ver, no mini no le doy, ¿no? Aquí Me he enganchao ¿Está tocando o que sí? Está pa'lante, está pa'lante Ya, ya, tranqui, tranqui ¿Me maté? ¿Me maté? Sí, sí Es que no somos listos de offline No lo sabemos, pero en cualquier momento se pueden conectar ¿Tú llevas AK? ¿Torre, lleva escaleras? No Es que yo sabía que iba a ser medio suelo No, dos AK sin él, o dos, tres, cuatro, uno Y aquí, tonto Y otra AK aquí Esto es medio suelo de piedra, o sea que tenemos que petarlo Adentro del hueco Aquí, aquí Eso es de que Si vamos a hablar pepos Espérate, 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 no tiro Ahora le da igual Vale, tira Pero, ¿a dónde le tiro? Aquí, aquí ¿A dónde le tiro? ¿Quién estaba tirando? ¿No me la puedo salvar? Te he hecho daño Casi me manda Tiro No tengo, yo no tengo la escalera Vale, peo tú, eh Pero cabía en casa, chavales Yo desde aquí no puedo Desde el piso de arriba sí puedes, creo Vale, está abierto, está abierto, eh Voy a apretar tus otras puertas No, 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 podís, podís tirar Cuidado, Jaime Tira, tira, tira Vale, aquí hay caja Caja bloqueada Vale, hay que abrir esto, yo creo que están loot en esas cajas No, 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 no No, 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 no Dale que controle Dale, dale Dale la mano No vas a tener que hacer La mola Vamos a ver Para venir a la recuperación Aquí no hay lura de 0 Akas Jaime tiene algo Pero Ruajas Cuidado porque no habéis petado Normalmente hay Pero que respetadas Y no puede hacer nada Claro, normal no va a dar nada Jaime, ¿puedes subirme el lugar de él? Vale, pues vale. ¿Dónde? Vale, una caja de azufre. Hay dos cajas de azufre y pensaba que eran algo de miedo. Dos cajas de azufre. Joder, ya que hay más. Está nice, tío. Eh, dos no. Dos y media. Hay aquí lo bueno, tío. Un poco Mabuza que tienen. ¿Cuál por culo que dieron? ¿Qué? Un poco Mabuza que tienen poco, Tore. Por lo que eran estos pavos. Tenían pocas armas. Tenían pocas armas. Tenían pocas armas. 50 explosivos aquí, Tore. Es solo un borde. Pues ya ves, dos cajas de azufre. Voy pa'l techo. Un borde. Digo, Jaime. ¿Qué están rayando? ¿Cuántos son? No sé, no lo saben más. No sé, pero ya tienen abierto un boquete que flipa al loco. ¿Les tiro un pepo de incendiaria o qué? Pues cómo van a abrir tan rápido. Que acabáis de conectar. No estábamos dentro. Te hacen conta, eh. ¿Abrimos o qué? Espera, espera. ¿Por dónde abrimos, bro? Si es que... Esta pared está tocando, bro. Están aquí fuera, están aquí fuera. Uno por cada lado. ¿Por qué no veo nada, tío? Es que es de noche. Fua. No veo una mierda. Mira, le he visto la linterna. Hay uno arriba justo. Y no veo ni arma, bro. ¿Y las torretas de arriba no le disparan o qué? Ahora han petado, bro. Toma. Ahora sí. Están petando en mi puerta garaje. ¿La puerta ya no han petado, Jaime? No, yo estoy en vuestro cuarto. Yo estaré muerto. Yo me quedé dormido en el anillo. ¿Muerto uno? Se ha petado. ¿Muerto uno? ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? ¿Vas disparado tú a mí, Jaime? No, yo he matado a otro. No sé si eras tú. Vale. No, no, yo no soy. Vale, me voy para los pies. He metido un pepo en el diario. ¿Qué pasa, Torrey? Buenas. Estoy en los pit down, bebé. Estoy de dentro. No veo nada, tío. Estoy dentro, chavales. Te veo, Torrey, durmiendo. A ti no te has matado, Torrey. Vale, centrando ya. Me levanto ya, Jaime. Están los pit abajo. Vale. Ya estoy, eh. Lo he llenado de fuego. Lo he llenado de fuego pa' conmigo. Llevamos una fila de pepos ese, tío. Llevamos una fila de pepos. Pero solo le he podido coger 3 o 4, tío. Tengo 5 minutos. No tengo armas. Vale, escúchame. Vale, escúchame. No, no, no. ¿Está en la habitación? Sí. Entiendo que era, entiendo que era. Hay madura. Están petándome, eh. Entiendo que era, bro. Entiendo que era. 200 de vida, la pared. Vale, me ha llego pepo. Vale, ya se me está. Abre paredes tú, que no tengo armas, loco. Se están quemando, se están quemando. ¿Se cogen tú? Soy yo. Tengo armas, eh. ¿Se puede subir? No, no. Tengo un pepo, tengo un pepo. ¿No se veis con un arma ahí? Eh, sí, toma. Tengo un ball, tío. Vale, ahora sí que no veo. Hostia, solo caminemos, oye. Me acaban de matar. ¿Y yo? Sí, sí. Joder, sí, otro. Me ha matado. Cierra, 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 cierra. Yo doy party. VALENTOS. Tengo que matar otra vez. Vale, bueno, gracias. Con la parte de las torretas. Con la parte de las torretas, en la pie. Me estás pintando la puerta de garaje, bro. Ya la que ha abierto, Douty. Estoy haciendo una puerta de garaje, eh. ¡Oh, me han tirado a ver! ¿Por qué me han tirado a ver? Está ahí yo. Están ahí yo. Están muertos, borde. No. Con los pies se pueden mover, ¿eh? Esa puerta está abierta, ¿eh? Estoy poniendo puertas Yo también estoy poniendo puertas, aquí estoy poniendo puertas No hay trampillas Me tenéis que dar party, tío Yo estoy en level 3 Estamos matando a nosotros, tío Están tirando pepa desde ese riesgo para gastarlo Yo le he quitado un... Aquí los vuelos No me cae, ¿eh? La cara es para abajo Tengo una fila de pepo, ¿eh? Le he cerrado, le he cerrado en su cara ¿Dónde está el tío tirando pepo, bebé, hombre? No, no había impuesto a cambiar los patos No había... Estoy tirando yo en todo lo que puedo pasar a subir de abajo, ¿eh? Me voy a parir de fría, ¿eh? Sí, yo también Yo no tengo ni comida, loco He asegurado el dúo, ¿eh, gente? Bueno, bueno He matado a dos, he matado a dos He matado a dos arriba, he matado a dos arriba Vale, te he visto, borde, te he visto, ¿a dónde está? ¿Soy yo este? ¿Tienes cura tú? ¿Tienes cura para darme? ¿Has despedido ya? ¿Tienes el de arriba? ¿Tienes el de arriba? Nadie, nadie, los de arriba de estos son ellos Quiero subir contigo, borde Yo soy para arriba, ¿eh? Yo también No veo Sube, sube, sube Pero, me ha cerrado, ¿no? A la izquierda está el vuelo Ven, ven, quete Ven, ven, quete Hay uno arriba Eh, no No veo, eh No veo, eh No veo nada Sube, sube, sube Quítalo, quítalo, quítalo Pa' arriba, pa' arriba ¿Motcha? Subí, subí, subí Que no veo, bro Sube, sube Llegao, legao, legao Va pa' arriba ¿Se puede subir o no? ¿Se puede subir o no? ¿Corto? ¿Corto este? Se va a correr Vale, arriba no queda nadie, eh Todo muerto, todo muerto, todo muerto Todo muerto, todo muerto, todo muerto Esta semana os traeré más vídeos que el anterior En compensación el tiempo inactivo Así que apoyar el vídeo con el máximo posible de likes Lo dejo a vuestra elección Y ya sabéis dónde nos vemos En el próximo vídeo